Yo adivino el parvadeo de las luces que a lo lejos van marcando por el tono. Son las mismas que al mirar con su parque de orejo, con las frutas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde le cobrijo, tuya es mi vida, tuyo es su querer. Bajo el burlón mirar a las estrellas que con inigencia vuelve a envolver. ¡Volver! Por la frente marchita la niebla, el tiempo platea en mi cielo. Sentir que es un solo la vida, que veinte años no es nada, que me brille la mirada. Errante la sombra, tuya es mi nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo. Tengo miedo del encuentro con el pasado que vuelve a enfrentarse con mi vida. Tengo miedo de las noches que por nada te recuerdo en cadena en mi historia. Pero el viajero que huye, tarde o temprano detiene tu andar. Y aunque no olvido que todo destruye, haya matado mi vieja ilusión. Guardo escondida una esperanza humilde, que es toda la fortuna de mi corazón. ¡Volver! Por la frente marchita la niebla del tiempo platea en mi cielo. Sentir que es un solo la vida. Que veinte años no es nada, que me brille la mirada. Errante las sombras, te busca y te nombra. Vivir con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez. Volver, para volver a partir como antes, dejando corazón.